Los convoco, que nos comprometamos con el próximo presidente de la República Argentina, el gobernador Daniel Scioli, para que los sueños de todos los argentinos se hagan realidad. Gracias. Queridos abuelos, siento un gran cariño, respeto por ustedes y un fuerte compromiso. La verdad que, coherentemente, con cada uno de los encuentros que venimos teniendo estos años, y en especial con el orgullo de tener en mi equipo a un hombre de la capacidad de trabajo, gestión y valores como Mariano Cascallar. Querido Mariano, mi reconocimiento ya en los últimos meses de gestión por todo el trabajo desde el IPS, de haberlo acercado a los barrios, de haberle facilitado los trámites para los flamantes jubilados, porque queremos estar cerca de los que más necesitan. Un proyecto grande que conduce nuestra Presidenta de la Nación, cuida a su gente grande, no en palabras, sino en hechos, como el de hoy, donde nuevos jubilados son parte ahora de los 3.200.000 flamantes jubilados que se han incluido. La mayor cobertura jubilatoria de toda América Latina. Ustedes son un pilar moral de la sociedad, son el pilar de la autoridad de la familia. Los necesitamos más que nunca. El espacio político que estamos confrontando en esta elección ha votado en contra de la recuperación de la administración de los fondos del ANSES en su momento. Esto hay que decirlo con todas las letras. Y ese es el espacio político que representamos junto a todas mis compañeras y compañeros, que es el frente para la victoria, será la victoria de ustedes, de los 7 millones de jubilados, de las 3.600.000 asignaciones universales por hijo. La victoria de los humildes, los que más necesitan esa presencia del Estado. La victoria de los trabajadores. Por eso realmente muchísimas gracias y mi compromiso de honor desde lo institucional y desde lo personal, llevarlo siempre en el corazón como en vida llevaba a mis abuelos en cada uno de sus consejos a las acciones que yo llevaba adelante. Así será. Muchas gracias.